A través de su fundación Pies Descalzos, la cantante barranquillera Shakira anunció que se construirá una nueva institución educativa, esta vez en el Catatumbo, una de las zonas más afectadas por la violencia en Colombia. La cantante publicó un video en el que explica que se trata de una de las apuestas más grandes e importantes en el ámbito educativo. El anuncio de Shakira se da en medio del otorgamiento de la nacionalidad colombiana al filántropo Howard Buffett, hijo del multimillonario Warren Buffett, quien estará trabajando para apoyar varios frentes sociales y de infraestructura en Colombia. Ahora, los clubes son las whyamos ser bajos. Concrito escolar a la actividad de mi boca. Los similarías del año se pueden estar al dmundo en Colombia. La actividad del club es muy divertido. No hay un trabajo es muy divertido. Y no hay un trabajo es muy divertido.